Cuando en el pasado mes de junio teníamos conocimiento de la desaparición de Oxifarma... ...nos parecía una noticia lamentable, tristísima... ...y pensábamos que el fútbol sala de Granada moría... ...afortunadamente nace un nuevo proyecto... ...que tiene ya una trayectoria en el tiempo como peligro fútbol sala... ...nos alegramos de que un presidente joven como José Antonio Cervera... ...y otras personas del organigrama, precisamente Oxifarma... ...como el entrenador Pedro García o David Valderas en el área social... ...se incorporen a peligro fútbol sala... ...así que lo que esperamos es que peligro fútbol sala tenga una trayectoria importante... ...a partir de ahora, que tenga esa trayectoria a lo largo del tiempo... ...que se pueda consolidar como proyecto en categoría nacional... ...y si es posible, que llegue en algún momento a esa máxima categoría del fútbol sala... ...de la que se ha privado tristemente a Granada... ...ojalá que os vaya muy bien... ...y desde luego os apoyamos todos los que componemos el equipo de Tablón Deporte. ¡VIVO!"